Ana Sorokin, AP Ana Sorokin estaba dentro de los círculos de las celebridades y daba propinas de 100 dólares, acciones que hacían pensar que era toda una heredera, pero detrás del estilo de vida de alta sociedad y ropa costosa, esta joven resultó un fraude que estafó a amigos, bancos y hoteles, todo por la buena vida, de acuerdo con fiscales. Sorokin, de 28 años, vivía en habitaciones de hotel lujosas en la ciudad de Nueva York que no podía costear, prometió a una amiga un viaje todo pagado a Marruecos y luego le endosó la factura por 62.000 dólares. Y dio declaraciones bancarias falsas en busca de un préstamo de 22 millones de dólares, alegó la fiscalía en Manhattan. El miércoles, al comenzar su juicio por cargos de hurto y robo de servicios, la mujer declaró que estafó a varias personas y negocios por 275.000 dólares en una odisea. De 10 meses, durante los cuales viajó por Estados Unidos y a Marruecos. Su sistema ha sido afirmar que es una heredera alemana con una riqueza de aproximadamente 60 millones de dólares que estaban en cuentas del extranjero, dijo la fiscal Catherine M.C.C.A.W. después del arresto de Sorokin en octubre. De 2017, nació en Rusia y no tiene un centavo a su nombre hasta donde podemos determinar. Ana Sorokin, AP Foto, Richard Drew, Todd Spodek, abogado. De la mujer, dijo que ella no tuvo intención de cometer crimen alguno. En sus declaraciones iniciales ante el jurado, Spodek dijo que Sorokin explotó. Un sistema que, la sedujo por el glamour y la ostentación, luego de que vio como la apariencia de riqueza abre muchas puertas. Spodek dijo, que solo estaba comprando tiempo, para que emprender un negocio y pagar sus deudas. Ana tuvo que fingirlo hasta que pudiera lograrlo, comentó el abogado. Sorokin, que ha estado tras las rejas desde su arresto, enfrenta un proceso de deportación a Alemania sin importar el resultado del juicio debido a que las autoridades dijeron que se quedó en el país más tiempo del permitido. Su historia, sin embargo, podría perdurar. Sonda Rimes, la mente detrás de las series premiadas, Grace Anatomy, y, Scandal, ha anunciado que creará una serie de televisión sobre Sorokin, cuya biografía en Instagram dice pronto en Netflix, Ana Sorokin, AP Photo, Richard Drew. Sorokin llegó al mundo de los deseos que se piden con champaña y caviar en 2016 con un nuevo nombre, Ana del Bay, y un atuendo que encajaba a la perfección, gafas de sol de la marca francesa Céline, sandalias de la firma italiana Gucci, y compras de lujo de Netta Porter y Elise Walker. Hizo todo un espectáculo para probar que pertenecía a ese círculo, dando billetes de 100 dólares a los conductores de Uber y a los conserjes de hoteles. Pero contó historias distintas sobre el origen de su riqueza, de acuerdo con gente que la conocía. En la vida real, su padre dijo a la revista New York que trabajó como camionero y que actualmente opera un negocio de calefacción y aire acondicionado. ¡Gracias!